¿Qué es la sobreviviente? Cada sobreviviente enfrentó el olvido a su manera, para poder relatar su historia. Pero lo fundamental es que cada uno de nosotros, al oírla, nos convirtamos en nuevos aprendices de esa historia, de esa vida. Es importante seguir recordando y honrando a las víctimas en las sobrevivientes de la Shoah. Pero también debemos seguir luchando contra todas las formas de intolerancia y odio que aún existen en el mundo. Mi nombre es Manfredo Leopoldo Chubeck. Nací el 23 de mayo de 1929 en la ciudad de Dessau, Alemania. Estoy conmemorando una fecha sumamente importante para todos los judíos sobrevivientes, que es el 27 de enero, que es la liberación de los judíos de la barbaria alemana. Bueno, lo que yo recuerdo siempre, fundamentalmente, la pérdida de toda mi familia que vivía en Varsovia, Australia, por lo menos 40. Mi abuela, tíos, tías, primos, no quedó ninguno vivo. En mi alma quedó la pérdida de seres muy queridos y haber sido discriminado sin saber por qué se trataba. Porque decir judío era mala palabra y era sinónimo de cualquier reacción. Para un chico eso es memorable y no se olvida nunca. Soy Mónica Davidovich, soy sobreviviente. Yo nací en el gueto. Mi madre entró al gueto embarazada de mí. Y nací en el sótano de la casa donde vivíamos asesinados tres familias. Surcos que me han fortalecido. Y que me hicieron la mujer que soy. Por un lado surcos de dolor, pero también de fortalecimiento. Soy uno de los últimos testigos vivientes de aquel horror. Soy el último de los testigos que estuve luchando durante dos largos años. Todos los días por sobrevivir. Yo, lo que más recuerdo, que cuando me dormía un poco soñaba con aquel árbol donde crecen panes. ¿Con qué soñar uno cuando tiene el estómago pegado a la espalda? Aquel hambre que nosotros hemos sufrido y no puede entender nadie ni lo pretendo porque esto puede entender únicamente que lo sufrió. Quiero rendir homenaje a todos ellos, a la última mirada de mi madre que me miró y me gritó, Lea, corre, porque yo todavía no tenía edad para ser seleccionada para entrar en el campo de trabajo. Veo a mi mamá con 39 años, con empujada en la cámara de gas, con mi hermanito en los brazos y la nena de mi tía al lado. Les exijo que es vuestra obligación moral, gente joven, de no olvidar de seguir dando testimonios, de seguir contando y de luchar en contra la discriminación, contra toda clase de discriminación, para que esto no se vuelva a repetir. Son siempre impactantes los testimonios, por supuesto que desde EG News nos sumamos a la conmemoración y al We Remember, nosotros recordamos.